El orden internacional después de la pandemia del COVID-19, aceleración de la historia y agudización de las desigualdades. Por el doctor Héctor Ernesto Herrera Capetillo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuando hablamos de un orden internacional, generalmente siempre asumimos esta idea que tenemos del concepto coloquial de orden, como algo estable, como algo que está tranquilo. En las relaciones internacionales, el concepto de orden internacional hace referencia a una de las características del sistema internacional, que es la anarquía. Y por anarquía entendemos que no existe una autoridad por encima de los estados. Si en el orden interno de los estados podemos pensar que hay un árbitro supremo, que es el gobierno que pone orden final, en las relaciones internacionales difícilmente vamos a encontrar esto. No existe una autoridad suprema que pueda gobernar sobre los estados. Entonces lo que tenemos es una serie de principios, de acuerdos, de reglas, de instituciones internacionales que intentan hacer viable la comunicación, la cooperación entre los estados. De forma a que estos principios tengan cierto carácter de consenso, donde haya también cohesión, pero también conflicto al interior, y que pueda resolverse a través de las instituciones internacionales con las cuales se cuenta. El orden internacional, digamos, tiene como característica principal que hay un actor o un conjunto de actores en la cúspide que dan cierta estabilidad y regularidad al sistema. Hay una certidumbre dentro de un sistema internacional cuando hablamos de un orden internacional. ¿Cuándo se pierde ese orden? Pues cuando hablamos de inestabilidad, cuando hay un cuestionamiento a los líderes del sistema internacional, cuando las reglas del juego no son respetadas, o los actores que están ahí para darle sentido y orden, pues son cuestionados y entran en crisis. Ahí comenzamos a hablar de inestabilidad o de un orden en transición que va perdiendo las características del anterior orden. Hemos jugado mucho con la idea de que la pandemia va a crear un orden internacional diferente al que existía, que las reglas del juego van a ser radicalmente diferentes después de la pandemia. Y lo cierto es que lo que estamos observando ahora, a un año, casi dos años del inicio de la pandemia, pues es básicamente un aceleramiento de las tendencias que ya veíamos previamente. Aspectos que ya estaban en desarrollo, únicamente fueron catalizados por la pandemia, pero no fueron propiamente modificados de raíz. Hablamos de crisis previas a esta pandemia que ya estaban en curso. De entrada, quiero poner al menos cuatro grandes crisis que me parecen centrales. Por una parte, hablamos de una crisis de liderazgo internacional. Estados Unidos ha perdido relevancia en el escenario internacional a través de la crítica de otros actores. Veámoslo en Afganistán, por ejemplo, su salida tan abrupta en condiciones de caos, la pérdida de legitimidad frente a aliados incluso tradicionales que siempre lo veían como un referente, hacen que Estados Unidos vea mermado también su liderazgo, al tiempo que China aparece como una potencia en ascenso económico y político importante, marcando ciertas reglas y, digamos, un liderazgo importante para otros actores. De forma que esa tendencia ya existía, la crisis de liderazgo de Estados Unidos y el ascenso chino. Segundo, hablamos de una crisis también económica importante. El modelo neoliberal ya era cuestionado por distintos elementos, tanto de izquierda como de derecha en diversos países del mundo, de forma tal que las condiciones y las consecuencias económicas de estos modelos y políticas en particular ya habían generado el aumento de la pobreza y la desigualdad. Esas reglas del juego económico también ya estaban bajo cuestionamiento previo a la propia pandemia. Y podemos hablar también de una crisis de los mismos sistemas de democracia liberal. Si pensamos que muchas de las reglas también de la democracia clásica estaban en juego, y no solo en democracias en ascenso, como se conoce a países como México o Brasil u otros países de América Latina, Asia Pacífico y África que comenzaban a construir sus democracias, sino que incluso lo veíamos ya en democracias que llamábamos consolidadas o plenas de larga duración. Pensemos en el cuestionamiento a la democracia en Reino Unido o en Francia o en Estados Unidos, el ascenso de partidos populistas de la derecha, el mismo fenómeno de Trump como consecuencia de la crisis de las reglas democráticas, hacen poner en la mesa el tema de una crisis democrática importante. Y por último dirían esta parte de crisis, de conjunto de crisis previas a la pandemia, pues también había una crisis al multilateralismo, a las instituciones internacionales que ya eran cuestionadas. El sistema de Naciones Unidas continúa sirviendo, sigue siendo funcional, cuáles son los límites, qué tipo de organismos queremos crear, el cuestionamiento de China a la creación de las instituciones que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial, pues hacen poner en la mesa de la discusión sobre qué tan viables serían siendo las instituciones y sobre si los actores podían o no seguir cooperando. Y lo que teníamos en el juego, pues era una crisis de confianza y de cooperación internacional. Esas cuatro tendencias que podíamos pensar ya estaban antes de la pandemia, fueron aceleradas por la situación pandémica en concreto. Lo que vemos entonces es la aceleración de procesos que ya estaban en curso. Y por eso hoy podemos hablar de un golpe mayor al liderazgo de Estados Unidos, de un creciente liderazgo y participación de China en la comunidad internacional, y lo vimos en hechos concretos como, por ejemplo, la diplomacia de las mascarillas o cubrebocas, en la que China se apuró para dar apoyo de insumos y equipo médico a otros países, por ejemplo, incluidos en países desarrollados como la misma Alemania que recibió apoyo de China, por ejemplo. Veíamos también la competencia por las vacunas entre las dos potencias, y aquí incluimos también a Rusia y a la Unión Europea que estaban desarrollando sus propias vacunas, de forma tal que ese proceso se aceleró durante la pandemia o fue reflejo de crisis previas que ya veníamos viendo. Y también podemos pensar en otro tipo de tendencias importantes, como por ejemplo, el crecimiento de Estados que vigilan, esta vigilancia digital y panóptica, con Estados que cada vez monitorean más a sus ciudadanos, y lo vimos durante la pandemia, a través de la instalación de cámaras, de aplicaciones, a través del seguimiento de los casos, que uno puede pensar nos coloca en el debate entre la seguridad y la libertad. Cuando pensamos en este término de los debates de seguridad y libertad, pues hablamos de qué tanto estamos dispuestos a sacrificar nuestra propia libertad a cambio de seguridad. Estoy de acuerdo en quedarme en casa encerrado a cambio de garantizar que haya menos casos de contacto y pueda las instituciones cubrir los casos en los hospitales, por ejemplo. Hay un debate y una tensión permanente entre la seguridad y libertad. Por otra parte, también veíamos esta misma crisis de unilateralismo contra multilateralismo. Cuando veíamos a los estados cerrar sus fronteras, confiscar equipo médico, incluso entre aliados, Estados Unidos tuvo varios episodios de quitarle material médico a Francia y Alemania, por ejemplo, que pasó por sus territorios, de cerrar fronteras para migrantes, pero también para otro tipo de turistas y otros invitados al país. E incluso veíamos cerrar las industrias y las empresas para pura producción nacional. Había cierto aislamiento y cierto egoísmo de parte de los estados, pero al mismo tiempo también vimos algunos dejos, algunos vistos de cooperación. Por ejemplo, pensemos en el caso de México y Argentina, fabricando vacunas para el resto de América Latina, importantemente. Y por último, diría, la otra gran tendencia que se aceleró fue la desigualdad, la pobreza y la movilización social que ya veíamos viendo antes de la pandemia. Cuando vemos que crece a partir de la crisis económica la desigualdad y que al mismo tiempo también ponen entredicho las funciones del Estado para garantizar esos ingresos económicos y condiciones económicas básicas para las personas. Frente a ese tema de la agudización de las desigualdades, diría varias cosas. Por una parte, pues es un tema que observábamos previo a la pandemia. La desigualdad ha ido creciendo en el mundo en las últimas décadas. Las políticas, de hecho, neoliberales, lejos de fomentar una reducción de la pobreza, lo que hicieron fue acrecentar muchas de estas desigualdades, quitando, por ejemplo, la protección social en muchos sectores. Y lo vimos durante la pandemia. El haber desmantelado hospitales, haber privatizado hospitales, servicios concesionados a privados, hizo que de pronto el Estado estuviera ante la indefensión de este tipo de sectores más vulnerables que dependían de la red de protección del Estado que desaparece con el neoliberalismo a través del desmantelamiento de empresas y de organismos estatales que estaban ahí para proteger a los ciudadanos. Eso creo que se evidenció en la pandemia, pero era una tendencia previa que se ha agudizado a raíz de la pandemia. Y lo pongo en múltiples frentes. Por una parte, la pandemia ha creado una especie de palimcesto, digamos, de cruce que es encima de desigualdades. En la medida en que vemos que los sectores más vulnerables, que ya eran los más vulnerables, son los que más han sido golpeados por la pandemia. Una radiografía de quiénes son los más contagiados y los que han muerto, te ilustra que son generalmente gente joven que se dedica a trabajar en condiciones de riesgo, que es gente de bajos recursos, con bajo nivel educativo, que son la gente más expuesta a este tipo de contagios. De forma que la pandemia expuso a quienes ya estaban expuestos. Creo que también evidenció esta brecha digital, digo, esta brecha económica, perdón, de manera clara, si pensamos aún en cómo se ha crecido este tipo de desigualdades. Pensemos en que hoy vemos a los sectores más desfavorecidos, todavía dando cara y manteniendo la economía activa, cuando los sectores más favorecidos están en sus oficinas a distancia, están en sus grupos, digamos, lejos de la situación más caótica. E incluso podemos pensar en los grandes ganadores de la pandemia, como estas grandes empresas tecnológicas, que se ponen a competir por ver quién llega, por ejemplo, primero al espacio. Y parece de pronto una guerra ociosa entre ellos, una competencia ridícula frente a las carencias más inmediatas provocadas por la pandemia, que han dejado a mucha gente sin empleos. Yo pondría en la mesa una frase que se nos ha repetido mucho durante la pandemia, esta idea de que estamos todos en el mismo barco. Y efectivamente, todos estamos en el mismo barco. Es una pandemia como tal global y está presente en todos los países del mundo. Sin embargo, que estemos en el mismo barco no quiere decir que estemos en las mismas condiciones y en los mismos oficios dentro de ese barco. De forma tal que hay sectores que pueden estar en su suite, encerrados con todos los lujos posibles, y hay quienes están directamente en la cubierta del barco peleando contra las inclemencias del clima. Esa analogía nos sirve para entender lo que está pasando, esa desigualdad en la cual compartimos un problema global, uno de los muchos problemas globales que tenemos, pero que al mismo tiempo es recibido de manera diferenciada por los sectores según su vulnerabilidad. Entonces, esa parte importante es subrayarse si pensamos en las desigualdades que ya están ahí evidenciadas todavía más por la pandemia. Segundo, diría, la brecha digital queda completamente empatizada en este tipo de temas. La brecha digital no tiene que ver solo con el acceso a la tecnología. Siempre la medíamos como cuántas personas tienen computadora personal. O cuántas personas tienen acceso a un celular, a un teléfono móvil con internet, por ejemplo. O cuántas personas tienen acceso a internet mismo. Sin embargo, no solo cuenta el tipo de acceso que ha crecido en los últimos años. Cada vez son más sectores con acceso a este tipo de tecnologías. Pero hay otro tipo de brechas que siguen permeando. Y es, no basta con tener la computadora, sino tener también internet. Y no basta con tener internet, sino también conexión de calidad. Y no basta con tener conexión de calidad, sino también un alfabetismo, digamos, digital, que sepas cómo utilizarlo. Las generaciones, sobre todo de más edad o con menos recursos, que han tenido menos experiencia en el mundo digital, pues se enfrentan a tener que adaptarse y aprender tecnologías nuevas, en las que de pronto damos por sentado que todo mundo está en sintonía. Y por último, el tema de la migración me parece también central. La migración es un fenómeno que no aparece con la pandemia, claramente, que ha estado ahí presente en la historia de la humanidad desde que existimos, pero que también al mismo tiempo ha sido alimentado en los últimos años por estas desigualdades importantes en el mundo. La crisis de refugiados de 2015 en Europa pone eso en la mesa de discusión, cuando vemos un gran exilio, un gran movimiento de personas de Medio Oriente por los conflictos, pero también por la situación económica hacia Europa, como una oportunidad de conseguir mejor calidad de vida. Lo vemos en el caso de América Latina, sobre todo con centroamericanos, cruzando México para llegar a Estados Unidos. Y al mismo tiempo se mantiene la reacción que ya observábamos previo a la pandemia, las medidas restrictivas de los gobiernos que son receptores de este tipo de migrantes. Estados Unidos mantuvo una agenda restrictiva. Y lo mismo ha sido con Trump y con Biden. Algo que siempre he señalado es que Trump y Biden difieren en el lenguaje y en la forma de decirlo, pero no en el objetivo. Para ambos era limitar la migración a un objetivo central. Trump era agresivo, lo decía públicamente, y lo hacía por debajo de la mesa. Biden es más de conciliar públicamente su discurso de los migrantes son bienvenidos. Estados Unidos es una sociedad multicultural, pero al mismo tiempo mantiene las políticas restrictivas de pedirle a México una guardia nacional en la frontera sur, de evitar el paso masivo de migrantes, de limitar ciertos permisos para estar presentes. Y todavía lo hemos visto más incluso con el tema de Afganistán, como una crisis humanitaria, y cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante un hecho que resulta de trascendental importancia considerada, pero que también tiene una serie de prejuicios y racismo y discriminación previa, y de gobiernos de extremos que están limitando el paso tanto en Estados Unidos como en Europa, y que creo que se va a mantener por mucho tiempo, porque ven esto como una amenaza más y como una contribución a su economía o a su propia sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!